Vanessa Mendes, la reina de Garibaldi, ¿cómo te sientes hoy en un día festivo? Bien contenta, un poco atarantada, como dicen en mi tierra, porque muchos niños, bien contenta, contenta, gracias. Se cumplió el objetivo finalmente. El objetivo es repartir juguetes a los niños enfermos con síndrome de Down, de VIH, de ir a la calle. Esto es un proyecto de, esto sí es verdad, de mi amigo Noé Hernández. Me siento muy contenta y agradecida por la invitación de Noé. Y de formar parte de este proyecto, que esto sí es verdad. A ver, con permiso. Pues enhorabuena, hay una reina gigante hoy en Garibaldi. Aquí en Garibaldi, gracias.